Música 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 En una primera etapa, con el programa se otorgarán créditos de 6 mil pesos, se darán dos meses de gracia y a partir del tercer mes se comenzará el pago del mismo con abonos de 500 pesos mensuales. Música Música Luego del arranque del esquema de tandas del bienestar, con el cual se otorgan créditos a la palabra microempresarios, se descartó que dicho programa genere un mayor sobreendeudamiento a la población beneficiaria del mismo. Música De acuerdo con Rocío Mejía, coordinadora general del programa, dicho esquema tiene los controles para evitar un problema de sobreendeudamiento. Música Música Pues en la etapa de análisis para la entrega del apoyo se cuestionó a los potenciales beneficiarios y cuentan con uno o más créditos. Música La mayoría, de los potenciales beneficiarios, no tiene un crédito formal, con el programa apenas se irán incorporando al sistema financiero, con los créditos que otorguemos es importante que ellos no se sobreendeuden, sino al contrario que salgan de algún problema que tengan y salgan de un apuro. Música Expresó Mejía durante entrevista en el marco de la Asamblea de la Red de Microfinancieras Pro Desarrollo. Música Se darán dos meses de gracia y a partir del tercer mes se comenzará. Música El pago del mismo con abonos de 500 pesos mensuales durante un año. Música La meta de este año es entregar 500 mil tandas, tenemos 4 millones de solicitudes de tandas de todo el país. Vamos a las zonas de más altas marginación y pobreza, apuntó Mejía. Música Banorte iniciará reparto de tandas para el bienestar. Música En la primera tanda serán entregados 6 mil pesos con pagos de 500 pesos mensuales. Música Rocío Mejía Flores, coordinadora nacional del programa de tandas del gobierno federal. Música Anunció que serán entregadas 500 mil tandas con un presupuesto de 3 mil millones. Música De pesos para este año a través de tarjetas expedidas por Banorte y sus corresponsales bancarios. Música Te recomendamos, tandas de AMLO, lejanas a inclusión financiera. Música Alertan expertos de manera directa se les entrega a los beneficiarios una tarjeta bancaria de Banorte, donde se depositan los 6 mil pesos del crédito y a la vez se apertura una cuenta formal bancaria sin comisiones y sin costo, agregó Mejía. Música La encargada del programa explicó que en una primera tanda, serán entregados 6 mil pesos, con pagos de 500 pesos mensuales. Música Si se cumple con el reembolso en el primer año, se podrán obtener créditos de un mayor monto en los siguientes años. Música La titular también mencionó que en esta primera etapa será Banorte. Música Música Sus corresponsales bancarios y telecom los encargados de entregar los programas y recibir el cobro de las mensualidades. Música En el cual las personas que realizaron sus primeros pagos en tiempo y forma puedan acceder a financiamiento mayor a 40 mil pesos. Música A partir del censo del bienestar en toda la república se obtuvieron las solicitudes en donde tuvimos una demanda de 4 millones de solicitudes de tandas, señaló. Música Mejía abundó que los programas que dependen de Secretaría de Economía en apoyo de la Secretaría del Bienestar. Música El 70% de los créditos para las tandas se está distribuyendo en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Campeche, Hidalgo y Puebla, también le estamos dando la oportunidad a zonas de alta violencia como Mexicali, Ensenada y Matamoros. Música Los documentos que deben presentar los solicitantes son identificación oficial. Música Comprobante de domicilio y que el negocio tenga más de seis meses de tener operaciones. Música El sábado se presentó el programa de tandas. Música Que consta de créditos sin intereses a micro. Música Música Y pequeños negocios encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Música Inicia entrega de tandas para el bienestar, microcréditos a pequeños negocios. Música Música Con el objetivo de fomentar el crecimiento de los pequeños negocios de todo. Música Música Al encabezar este acto, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Música Música Explicó que se darán un millón de créditos por un monto de seis mil pesos. Música Música Sin intereses, que los beneficiarios podrán pagar en un plazo de un año. Música Seis mil pesos, poquito, porque es bendito. Música Pero tiene su atractivo, seis mil pesos sin intereses, sin papeleo, a la palabra, subrayó. Música Detalló que el apoyo que recibirán aquellas personas que no tienen la facilidad para acceder a un financiamiento en la banca. Música Música Al concluir, el crédito se les renovará con 10, 15 y 20 mil pesos. Música El programa de tandas del bienestar consistirá en la entrega de microcréditos reembolsables, asesoría y capacitación a microempresas que quieran invertir y mejorar las condiciones de su negocio, agregó. Música Música En este programa podrán participar personas de entre 30 y 64 años. Música De edad que vivan en los municipios adscritos al programa. Música Música Y que declaren bajo protesta de decir verdad que los recursos serán para mejorar su negocio. Música Además de las, tandas para el bienestar, el presidente. Música Y la secretaria de economía entregaron apoyos de los programas de pensión a adultos mayores. Música Y personas con discapacidad, así como de, jóvenes construyendo el futuro. Música Música Acompañado del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Música El jefe del ejecutivo se comprometió a modernizar o continuar la construcción. Música Música De los hospitales que dejaron inconclusos en la pasada administración federal. Música Música Además de entregar los fondos mineros. Música Música Asimismo, le reiteró el apoyo y solidaridad del gobierno federal en su gestión. Música 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 Música